Por cierto que 118 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, 118, no pasaron las pruebas de control de confianza, así lo revela justamente la titular de la dependencia, Consuelo Cruz Galindo, señaló que de ellos solo tres han sido dados de baja, además informó que aún faltan resultados de los exámenes de otros 339 elementos para determinar si permanecen o no dentro de la Secretaría. Si no pasan la prueba de control de confianza, mi gran pregunta es, ¿cómo le hace la autoridad para sustituir de la noche a la mañana a 118 elementos? Vaya, vaya problema.